BANANCIARES DE LILUKAM Que es cruel injusticia, dímelo señor, hay solo inconsciencia y no hay un puro amor Que es cruel injusticia, dímelo señor, hay solo inconsciencia y no hay un puro amor ¿Qué retiene el mundo? ¿Cuál es su final? Y si no hay dinero no existe el amor ¿Qué retiene el mundo? ¿Cuál es su final? Y si no hay dinero no existe el amor En la costa, sierra y selva, manantiales Porque te marchaste muy lejos de mi, si tu bien sabías que mucho te amé Porque te marchaste muy lejos de mi, si tu bien sabías que mucho te amé Si es por el dinero quédate nomás, yo aunque soy muy pobre pero soy feliz Si es por el dinero quédate nomás, yo aunque soy muy pobre pero soy feliz Si es por el dinero quédate nomás, yo aunque soy muy pobre pero soy feliz Si es por el dinero quédate nomás, yo aunque soy muy pobre pero soy feliz Si es por el dinero quédate nomás, yo aunque soy feliz Si es por el dinero quédate nomás, yo aunque soy feliz Si es por el dinero quédate nomás, yo aunque soy feliz Si es por el dinero quédate nomás, yo aunque soy feliz Si es por el dinero quédate nomás, yo aunque soy feliz Si es por el dinero quédate nomás, yo aunque soy feliz Si es por el dinero quédate nomás, yo aunque soy feliz Si es por el dinero quédate nomás, yo aunque soy feliz Si es por el dinero quédate nomás, yo aunque soy feliz Si es por el dinero quédate nomás, yo aunque soy feliz Si es por el dinero quédate nomás, yo aunque soy feliz